¿Qué más gente de la grandiosa internet? El día de hoy les vengo trayendo un nuevo e increíble video Esta vez es respecto a los extraterrestres de tipo grises Estos seres de 1 metro 20 que tienen la cabeza muy grande, ojos negros, cuerpo muy delgado Bueno, hoy en día es muy imposible que las personas del planeta tierra No hayan visto al menos una vez en su vida este tipo de extraterrestre Porque en miles de películas han aparecido Y en la cultura ovni cuando se habla de extraterrestres Rápidamente se nos viene a la mente estos seres cabezones Y pues bueno gente, sin alargar más la intro Empecemos con este grandioso video Bueno mi gente, vamos a transportarnos al pasado Exactamente a principios de los años 90 Un misterioso y anónimo hombre que sencillamente se identificó con el nombre de Víctor Hizo una declaración pública afirmando al 100% que había trabajado en el Área 51 Este hombre nos confirma que dentro del Área 51 Existen unas bases subterráneas muy extensas En donde se estudia y experimenta con naves de reproducción alienígena Pero normalmente nosotros los llamamos ovnis Pues Víctor nos cuenta que en esta base militar mantienen extraterrestres Ayudando a los científicos humanos a lograr comprender su tecnología avanzada Estos seres son como profesores para los científicos humanos Que trabajan en el Área 51 También se nos aclara que desde los años 40 Estos extraterrestres de tipo grises Están involucrados en bases militares del planeta tierra Acá deducimos que el Área 51 no es la única base militar Donde habitan estos seres cabezones Y si nos ponemos a pensar un poco más Acá en el planeta tierra existen cientos de bases militares conocidas Y supongo que unas cuantas bases militares desconocidas completamente para el público Ahora yo sé que todos ustedes estarán diciendo que últimamente Todas las personas de la calle dicen haber trabajado en el Área 51 Y que han visto alienígenas de tipo grises Y que un humano una vez tuvo un noviazgo Y se casó con un alien gris Y muchas más cosas que son muy locas de escuchar Pues Víctor no solo dio palabras sobre esto Sino que también logró conseguir un video de una entrevista Que se le hizo a un extraterrestre de tipo gris Y es una entrevista y una prueba real Las personas que estén viendo mi video Estarán diciendo que esto no es real Y que ya estoy hablando puras estupideces Pues déjenme decirles que no es así Estoy hablando la verdad Recuerden que todos nosotros debemos tener la mente abierta A la hora de aprender sobre estos temas Y acá en este canal no nos gusta sencillamente hablar y hablar y hablar Sin tener al menos una prueba Que según yo puede que sea real Y nos dé indicios de que la vida extraterrestre no es ficción Sino que es una realidad Algo para resaltar sobre este hombre que se hizo apodar como Víctor Es que no daba muchas especificaciones sobre lo que hacía en el Área 51 Técnica la cual es muy inteligente de su parte Porque si él hubiera revelado algún trabajo exacto Que llevaba a cabo en el Área 51 Rápidamente las personas del Área 51 Buscarían en los archivos de la base Los expedientes y trabajos que hacían los trabajadores que estuvieron en la base Y todos nosotros sabemos que pasarse de listo Con personas serias que trabajan, investigan y cuidan muy bien estos temas No es una buena idea Porque después uno termina muerto en circunstancias misteriosas Así que Víctor fue súper inteligente Con no revelar sus trabajos que hacía en el Área 51 Después Víctor procede a decir que él logró extraer una grabación real De una entrevista que se le hizo a un extraterrestre de tipo gris Y pues lógicamente el extraterrestre que verán a continuación es real No es un muñeco ni está hecho de cartón ni nada de eso Recuerden tener la mente abierta en todo momento Para que después no se sientan raros cuando sepan conocimientos nuevos Sin nada más que decirles Acá está la entrevista All right, we're looking at the interview suite at S4 Uh, it's kept dark for the comfort of the aliens The, uh, figure who is just barely visible at the left foreground is the telepath And behind the camera is a raked seating area for observers The alien is seated behind a glass partition in a biocontainment area Which is maintained at biosafety level 2 The lowest, uh, designation That's primarily for the, uh, protection of the aliens, not us Uh, the interview was not going well The telepath was trying to clarify some points from a previous interview But he wasn't receiving coherent responses As you can see, the being is in real distress At this point, the telepath is, uh, sending out a message to the medical staff Uh, he's trying to communicate with the alien, but he's getting no response There's very little he can do There's no direct connection between, uh, his space and the, uh, biocontainment area That's the aide stepping in on the right Uh, the medical staff should be there by now They're, they're slow in responding There they are I have to say the medical personnel at S4 are less than first rate They tend to be selected for their willingness to keep secrets Rather than their medical competence By the way, he's not shining that light into the eyes It looks that way, but in fact, he's checking for hemorrhaging around the eye sockets And, uh, in the nasal cavity I'm sorry It's very hard for me to watch this Yo sé que ver este tipo de cosas y explicar de dónde salió Pues da un poquito de miedo y pánico Pero gente, no se asusten Recuerden que no debemos tenerles ningún miedo Porque estos seres cabezones Sí, sabemos que son muy inteligentes Pero no creo que soporten una buena patada de nosotros los humanos Habrán personas que me dirán que este video es un montaje Y que no es nada creíble ni real Y pues este tipo de opiniones es muy valida y respetable Porque esto no se sabe si es real o no Pero para todas esas personas que se niegan a aceptar la verdad Les quiero contar que este video fue público en los años 90 Han pasado casi 30 años Y nadie en el internet ni en el mundo ha logrado desmentir esta prueba Entonces, el decir que esto que ustedes vieron es falso Sin tener pruebas reales Que comprueben que este extraterrestre es de plastilina Pues lo lógico sería no descartar ni creer ciegamente esto Pero en mi opinión personal Yo digo que este video es 100% real Muchas personas se preguntan por qué esta forma de vida se ve tan rara y fea Pues para empezar, esta raza extraterrestre viene de un sistema estelar binario amplio En la constelación austral de Reticulum Situado a 39.5 años luz de la Tierra Entonces la verdad sobre estos seres respecto a su nombre No serían los grises, sino Reticulums Ya que ellos pertenecen a Zeta Reticuli Y se teoriza que en el lugar donde viven dichos seres hay muy poca luz Y esto daría explicación a los ojos grandes y negros que ellos poseen También por el tipo de cuerpo flaquito que tienen Esto podría ser por el hecho de que donde ellos viven hay muy, pero muy poca gravedad Provocando que sus músculos y huesos no necesiten tener mucha fuerza para contrarrestar la supuesta gravedad También el hecho del nombre es más que todo por estética Ya que la palabra Reticulums suena muy aburrida En cambio si uno dice Los grises Pues suena como más misterioso y amenazante Y también se les dice así porque la mayoría de extraterrestres de este tipo Tienen la piel de color gris Y digo la mayoría porque también existen Reticulums Que son de color verde, naranja, azul, morado, rojo Eso ya va a variar dependiendo del color con los que los otros Reticulums los quieran hacer Y digo los quieran hacer porque estos seres no se reproducen de manera natural Sino que se clonan los unos a los otros Esto para que su raza extraterrestre no se extinga Y bueno gente, espero les haya gustado este video Recuerden que la última palabra la tienes tú Nos vemos hasta la próxima Saludos y... Chao Chau